¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, hoy día vamos a tratar sobre un tutorial bastante interesante. He estado recibiendo en mi Facebook, en mi página, en mis páginas que tengo, muchas preguntas después que hice el tutorial de mis orquídeas. Entonces, preguntas sobre plantas y he decidido esta vez seguir hablando de plantas, de flores, ya que ha tenido muy buena acogida. Muchas gracias de verdad a todos por sus comentarios, por sus preguntas y he elegido hoy día un tema de cuidado de plantas de afuera, cómo cuidar nuestras plantas del exterior. Y también tengo como un bonus cómo cuidar la planta del interior de una violeta, porque estamos tratando plantas de colores como los que siempre me han gustado, de colores lilas, azules, morados, lila, ¿no? De colores lila, morado, lila claro, azules. Entonces, ahora les voy a hablar sobre este tipo de plantas. Espero les guste. Entonces, vamos al vídeo. En San Juan 12.3 dice, entonces María trajo una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ingió los pies de Jesús y los enjuagó con su cabello y la casa se llenó de la fragancia de ese perfume. Bueno, María, al hacer este gesto de dar un perfume más costoso, era muy caro, muy caro. Y fue criticada en su momento por las personas que decían, ¿cómo esta mujer gasta ese perfume de nardo tan caro? Lavando el pelo de los pies de Jesús. María Magdalena vio lo más caro que tenía, su perfume de nardo que costaba muy, muy caro. A ella no le importó. Ella lo que quería era lavar sus pecados en los pies de Jesús. Y Jesús conoció su buen corazón de María Magdalena y le perdonó en esos momentos sus pecados en esos momentos sus pecados y sus faltas. Porque Dios conoce nuestros corazones más allá de los que nosotros podemos comprender, amigos y amigas. No importa lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada, si nosotros pedimos perdón en el nombre de Jesús, Dios nos nos perdonará. Él es capaz de perdonar nuestras conciencias y darnos la paz como se la dio a María Magdalena. Bueno, bueno, ahora les quiero también presentar, yo creo que la que tiene corona, la que tiene corona de todas las plantas, sí. Miren, no me digan que no se ve exótica y hermosa. Parece que tuviera una corona realmente, una corona de Cristo, le dicen también, a la flor de la maracuyá o flor de la pasión. Miren, miren qué hermosa mata acá tengo. Es una mata joven. Realmente, miren acá, me va a regalar también otra flor. Miren qué hermosa. Aquí tengo otro capullo. Y más arriba viene otro. Y bueno, aquí también viene otra. Esta le dicen pasiflora en alemán. Pasión blumen. Son plantas que pertenecen a la familia de las plantas trepadoras. Sí. A ellas necesitamos darle una guía para que trepen. En este caso, miren, tiene aquí como un pequeño carrizo. Ya, miren, aquí están sujetas por un carrizo. Y tienen inclusive como que, los que conocen, seguro que son más mujeres las que conocemos para hacer lazos con la tijera. Lo hacemos así y luego se vuelven ensortijados. Parece que la naturaleza jugara con eso. Estas le sirven para que se unan, ¿no? Y se sujeten a los lugares donde ellas piensan que van a crecer. Son plantas de la familia de las trepadoras. Miren, tiene buen sustrato, tiene perlita, tiene que tener buen drenaje. Le gusta mucho la semisombra. Si bien recibe un sol, muy bien el sol, pero no les gusta en el sustrato. Así que hay que ponerles en un lugar adecuado. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso? Sí, por ejemplo, en un lugar así, ¿no? Donde tengan una cubierta donde les puede entrar el sol, pero en su sustrato más oscuro. ¿Ya? Esta es una planta trepadora. Voy a hablar más sobre plantas trepadoras, ¿no? Y yo la incluí acá porque es blanco con lila. Estoy hablando ahora de mis plantas de ese color que tengo. Miren qué preciosa. Si no es hermosa realmente. Es una maravilla, de verdad. Este tipo de plantas, ¿no? Sol directo, no. Pero sí les gusta un poquito. Por ejemplo, a esta hora de la tarde, yo le puedo poner aquí para que reciba un poquito de sol. Se le puede plantar en tierra también, bajo un árbol, arbusto, para que no le caiga tanta luz. O se le puede también plantar en maceta. Realmente es muy decorativa. Y no me tengo que olvidar. Acá también nos acompañan otros pensamientos. Estos ya son más grandes. Estos son de cabeza más grandes estos pensamientos. Y los tenemos, miren, en color azul. Pensamiento azul. Y también pensamientos lila. No, no, no. Lilo oscuro. Se podría decir morado. Azules y moradas. Miren qué belleza. Les encanta mucho también el riego con agua bien fría. Y viven bastante bien en primavera, en un lugar donde les caiga sol, pero no todo el día. Por ejemplo, acá ya no les cae el sol. Miren qué bonito se ve en un macetero azul, por ejemplo. Realza realmente su color. ¿No? Pues son preciosas. Necesitan tierra abonada. Sí, acá. Normal tierra abonada. Y también tenemos aquí estas mosquitas celestes claras que les presenté más allá. ¿No? Miren. Estas preciosas, son chiquititas. Y cubren, cubren, hacen como camino. Las que también les presenté en una maceta. Aquí, aquí están. En esta especie de... Esta no es tierra, sino que son... Ahora los alemanes, para que no les crezcan malas hierbas, colocan sobre la tierra este material que parece más diferentes tipos de cáscaras y también como especie de madera. ¿No? Bueno, ahí crecen muy bien y son libres de hongos. Miren, qué preciosas. Miren, qué preciosas. Realmente hermosas. Ese azul que tienen. Acá tenemos una sinfonía, sinfonía de verdad de pensamientos. Aquí los hay en colores morado a colores un poquito más lila claro. También una preciosidad realmente. Vamos a ir más allá. A ver, buscando flores azules, porque ya es el tutorial. Encontramos estas también que cubren, son las cubridoras. De las plantas azules y violetas, en esta oportunidad, les traigo este espécimen de... Estas se llaman... Estas se llaman margaritas de primavera. Les dicen acá. ¿No? O también le dicen... Acá les voy a dejar el nombre. El nombre, el nombre, con quien se le conoce en la región de habla hispana. Yo realmente hago la traducción de lo que es en alemán. Estas tienen... Miren, son muy bonitas. Tienen un ojo amarillo, o sea, el medio. Y sus pétalos son un intenso color violeta. Tienen así como unas... Aserradas, como ensortijadas, vamos a decir, como de las acelgas, sus hojas. Ellas han dado bastante floración, miren. Todas estas han floreado. Es bueno, toda la floración sacar. Sacar la floración, ¿ya? Y luego después de sacar, y también de sacar acá, miren, aquí también hay. Lo malo, estas podridas hojas. Voy a contarles el secreto que no les cuentan cuando uno compra las plantas. Y es echarle un honguicida o bactericida natural. Siempre que hagamos cualquier operación con nuestras plantas. Simt, que quiere decir canela. A toda la zona, por ejemplo, que saqué de acá, ¿no? Toda la zona que yo requiera echar para... Ahí, por ahí. Para que no le entre ningún tipo de hongos ni bacterias. Por ejemplo, saco esta hoja. Que miren, ya está bastante amarilla. Hice un pequeño saqué desde aquí. Ahora, allí le tengo que echar también la canela. También tengo que revisar su tierra. Algunas veces se forma hongos. Producto de las hojas secas, ¿no? Alguna cosita. Entonces, ahí es donde la planta muere. Una vez que hemos hecho esto, pues ya las podemos poner a su maceta o la podemos trasladar a un macetero. Son otras y se llaman... Bueno, acá le dicen Blaue Klocken. Yo no sé, también tiene otros nombres. Voy a dejar también su nombre, como se conoce en la comunidad hispana. Estas tienen unas hojas, miren, hermosas. Hermosas, hermosas azules. Y en el medio tienen como una campanita blanca y unos pistilos amarillos. Realmente son preciosas. Son muy lindas, miren. Yo las tengo en un macetero y las riego por sumersión. Es decir, las pongo todas en agua. Ahorita, por ejemplo, miren, tienen un montón de hojas amarillas. Todas estas hojas amarillas le restan a la planta vigor. ¿Ya? Entonces, empiezan a dar menos floración. Hay que sacar todas las hojas amarillas que, miren, ya están mostrando inclusive unas manchas negras. Sacar todas las hojas amarillas, revisar la tierra y donde se ha jalado, donde se ha cortado, echar el desinfectante natural, como es la canela. Bueno, aquí tenemos también otras, ¿no? Que tienen un ligero tono blanco con celeste también. Estas crecen en forma, ¿no? De arriba a abajo. Miren como que se levantan, como unas torres crecen ellas. Ellas también son plantas chiquititas, de celeste con blanco muy clarito. Miren como decoran tan lindo, tan hermoso se le ve en su maceta. Y estas tan pequeñitas, ¿no? También son campanitas silvestres. En estos colores muy hermosas también, miren, qué belleza. Estas son azules, totalmente azules, ellas. Son campanitas silvestres que crecen en esta temporada y son cebollas. Es decir, son bulbos, bulbos. Florecen en primavera. Ahí están también, las hay en color más rosadito al fondo. Y acá tengo unas fucsias. Que cuando se secan se hacen moraditas. También son plantas que cubren. A un lado, ¿no? Bajo este arbusto también redondeado descansan estas bellezas. Les encanta en primavera y en verano siempre riego. Siempre riego. Les encanta mucho el agua, pero no que se les encharque. Pero les encanta siempre que les echemos un poquitito de agua. Miren qué belleza. Pero realmente, amigos, amigas, no todo es éxito. Me compré esta clematis azul, miren, la foto. Y es una planta pequeña, ¿no? También de la familia de las trepadoras. Que puede resistir también, ya, el sol a media distancia. Acá dice sol completo. O sol con sombra. Puede resistir hasta 25 grados, menos 25 grados centígrados. ¿No? Y de julio a septiembre florecen. Y el mes de abril se le tiene que dar una, en febrero, en el invierno, una poda. ¿Pero qué pasó? La dejé en un lugar que no le daba luz directo. Pero me olvidé de que en ese lugar venía después el sol. Bastó un día para que, miren, me la quemó. Me la quemó. Me parece que va a morir. Creo que no hay nada que hacer. Solamente aquí abajo sí me han quedado los hijuelos. No sé, vamos a poner ahí. Que no se han quemado. Y bueno, tengo que tener paciencia. Porque el echado agua módica, moderada, pues no le podemos inmundar de agua. No se debe de inmundar de agua la planta cuando ha sido quemada. Tampoco uno le puede espolvorear agua. Ya prácticamente no hay mucho que hacer, amigos, amigas. Y bueno, mi plantita prácticamente no se va a lograr tan rápido. Voy a tener que esperar que la planta joven se restablezca y crezca. Pero para que tenga fuerza para crecer, voy a tener que quitar estas hojas. Porque estas hojas ya han sido quemadas por el sol. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, bueno, me da pena, de verdad, da pena cuando uno compra una planta con mucho cariño y luego le pasa esto, pero esto le puede pasar a cualquiera. Esta es amiga de las abejas, dicen, porque vienen las abejas. Y tienen unas flores grandes y hermosas. Pero lamentablemente me ha dolido mucho, de verdad, con mi clematis azul. Que le haya pasado esto. Pero tengo que esperar. Tengo que cortar las hojas porque no hay nada que hacer. Menos mal, no todo es insatisfacción. Acá les presento la cuarta floración ya de mi hermosa y bella violeta africana. Miren, acá ya vienen los hijuelos. Esta es la cuarta floración que me regala y es debido que a ella le gusta algo. Les voy a contar el secretito. La riego siempre por inmersión. O sea, inmersión significa poner agua en una vasija y meterlas, ¿no? No toda la planta, sino más o menos hasta acá y dejarlas media hora, por ejemplo. Así le gusta. Si se le toca sus hojas, estas se pudren y pueden generar hongos. Y puede morir la planta. Entonces, no les gusta que se les riegue. No, no voy a venir y la voy a regar por encima. Matan a su violeta, créanme. Se ponen las hojas grises y las violetas ya no florecen y mueren. Ellas no se pueden regar directamente por encima. Mucho cuidado. Otro día voy a hablar de violetas. Realmente ahora es solo una presentación de mis flores azules. Esta, obvio, no viene acá, no viene a mi jardín. Esta se le tiene que poner en un lugar donde haya bastante luz, pero no directo. Y cuando haya rayos de sol directo, se tiene que bajar la cortina o la presión americana o sacar de ese lugar a un lugar de sombra. Pues realmente sol directo no aguanta. Ahora estamos nosotros 7, 8 de la noche acá en Alemania. Es por eso que, bueno, el sol no es intenso, entonces se la saco un ratito. No, pero me ha regalado, miren, floraciones y otro día voy a hablar de los cuidados específicos de cada planta. Bueno, espero les haya servido este tutorial. Realmente me retiro, ¿no? Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, regalarme una manito arriba, que nada les cuesta para seguir haciendo más de estos temas. Díganme qué les gusta. Si quieren hacer en mi canal, pueden encontrar temas de cocina, de plantas, de decoraciones, ¿no? De decoraciones, sí. De tutoriales, de decoración de jardín, de interior, de exterior. Hay muchas cosas más. Además, díganme qué les gustaría realmente, qué tipo de tutorial quisieran que yo les haga, ¿no? Déjenme en sus comentarios. Bendiciones, que Dios les bendiga. Sí, la iglesia canta de alegría. Amigos y amigas, Porque hoy día es día de Pascua de Resurrección y el mundo celebra, el mundo cristiano, la resurrección del Señor Jesús. Así como esta planta, que está muerta, vuelve a la vida. Sí, vuelven a la vida. Así también Jesús volvió a la vida, amigos y amigas. Él no está más muerto, no. Él está en el cielo y nos ve y oye nuestras súplicas. Sí, debemos de alegrarnos, pues hoy recordamos un día especial, un día en el cual el Señor Jesús resucitó y con Él resucitaron nuestras esperanzas.